No corre el número 5, I did it my way. Partida, salieron las participantes de la primera carrera del programa. Viene rápidamente por la parte interior Andrea Carola a tomar la delantera. Ataca por fuera Calimba por el centro a My Sweet Hot. Se ubica en el tercero y se quedó Arzaquina en el cuarto y último lugar. Los primeros 400 metros del recorrido domina Andrea Carola. La número 1 se fue a la punta con tres cuartos de cuerpo sobre Calimba que corre en el segundo lugar. Mientras tanto Arzaquina pasó al tercero y dejaron en el cuarto a My Sweet Hot. 23 segundos y tres quintos en los primeros 400 metros. Andrea Carola, la número 1, va señalando la ruta, sigue la presión de Calimba que le corre en el segundo lugar. Mientras tanto en el tercero sigue Arzaquina y en el cuarto y último le llega a My Sweet Hot. Corre en cuatro, Andrea Carola trata de despegar, saca dos cuerpos, insiste, Calimba desde el segundo. La yegua Arzaquina intenta acercarse por dentro y lo propio hace por fuera la yegua My Sweet Hot cuando se avecinan a la última curva. 47 segundos y dos quintos en 800 metros e ingresan ya en la recta final. Andrea Carola está dominando la de Freddy Petit, la primera del programa y amenaza convenírsela de punta a punta. En el segundo lugar se mantiene Calimba hacia el tercero por fuera, mejora My Sweet Hot y por dentro lo hace por la parte interior. Le llegó a Arzaquina pero la número 1, Andrea Carola les dijo adiós en la primera carrera del programa. Les ganó el 1, Andrea Carola. En el segundo lugar Calimba, tercera Arzaquina, cuarta y última My Sweet Hot, corrieron cuatro.